Ceres FM, tu compañía en el camino hacia la luz. Bienvenidos a Ceres FM, bienvenidos a este encuentro tan hermoso. Nos estamos yendo para Chile y le vamos a dar la bienvenida a Teresita Espinosa, que va a estar visitando el Uruguay y que tan amorosamente nos recibe en su hogar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Ciro. Un gusto estar conectado con ustedes, con toda la gente de Uruguay y del mundo. Muy agradecidos, muy felices de recibirte y tú haces terapias con flores esenciales de los Andes. Cuéntanos un poquito de tu preparación y lo que estás ofreciendo a la sociedad. Bueno, hace 25 años que me dedico a la terapia floral. Yo llamo florosofía. Fica la sabiduría de las flores, que tienen mucho para decirnos. Pero, ¿sabes qué ha pasado últimamente? Que toda la energía de Oriente se ha venido a Occidente, específicamente a la cordillera de los Andes. Exactamente. ...para todos estos nuevos dios. Así que ha sido un trabajo muy bonito. Durante muchos años me dediqué solamente a las flores de Bach, luego a las de California, a las de Australia, a de todos. Y un día me levanté y dije, ¿por qué no investigar nuestras esencias florales? Entonces, desde muy temprana edad, yo ya sintonizaba con la naturaleza, específicamente con las flores. Y por eso para mí fue enamorarme de todo lo que eran las esencias florales en sí. Y me acuerdo cuando alguien me dijo, la flor de la coca, me habló y estaba enojado con la humanidad. Y yo dije, esta mujer está rayada, cuando me dijo esas cosas. Y cuando un día en la tarde toco una flor y empiezo a ver que la flor emana, ¿verdad? Una imagen, un lenguaje, etcétera, realmente nunca más pude decir eso. No es que me volví loca, ni mucho menos, simplemente es poder entrar en las sintonías con la naturaleza. Así que esto no es una cosa espontánea de un día para otro, sino que hoy en día me dedico a eso, a investigar todas las flores de la cordillera de los Andes, de lo más del sur hasta allá llego en la Amazonía también. Y ya hemos sacado flores de la Amazonía con... Y he ido al monte Chimborazo, esto y... Bueno, me conozco muy bien la cordillera de los Andes, con todos sus secretos. Sí, eso supongo que también habla de una muy buena comunicadora, porque tenés que estar llegando con tu sonrisa, tu simpatía, tu causa también a los pobladores, a las personas que te abran y te cuentan y compartan los secretos. Por supuesto, en primer lugar, uno es madre, tengo cinco hijos, imagínate todo lo que uno vive, ¿verdad?, como madre, y luego también uno está casada hace 40 años, imagínate, también todo lo que uno vive dentro de un matrimonio. Por lo tanto, me ha tocado todas las vivencias que le tocan a todo el mundo. Y eso me ha hecho poder entender y ver las problemáticas que vivimos hoy, las personas que estamos en el día a día, y cómo poder ayudar a toda esa gente, ¿verdad?, que no sabe cómo poder salir de esta trampa. Bueno, vamos a identificar un poquito algunos temas. Te preguntaría por la flor. ¿Qué es para ti, cuáles son los secretos que guardan las flores, y cuál es la incidencia de aplicación en el ser humano? Y después vamos a los niños. Fantástico. Mira, un día yo le pregunto a la flor, a la planta en sí, ¿para qué sirves, planta? Todo depende de cómo tú me preparas. Si me preparas las raíces, voy a servir para un tema determinado. Si me preparas el tallo y las hojas, voy a hacer para otras cosas. Si me preparas la flor, en sí, es la cabeza de toda la planta. Por lo tanto, es la belleza, es la sutilidad más grande que tiene toda la planta. Ahí es su expresión mayor, que tiene que ver con áreas de nosotros que no se ven, pero se sienten, y que son muy, muy importantes, mucho más que solo el cuerpo físico. Y fíjate que las flores no están solo para decir qué lindas que son, sino para vienen con un propósito a la humanidad de poder ayudarnos a ver más allá de las narices a un plano que tiene que ver con la conciencia, con un plano mucho mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar de lo que somos en sí. Entonces, las flores no son una moda, porque hemos visto en muchos países cómo la gente usa las flores y hasta ahí llegaron. No, hoy en día existen otras formas de poder acceder a un conocimiento mayor que tiene que ver con un conocimiento de ti mismo, que está en ti todo. Y las flores no son psicología, las flores no son psiquiatría, las flores es mucho más que todo esto, es una forma de vida, una filosofía de vida, de una profundidad tan grande que en la medida que empieces a probar las flores de los Andes, las flores de la cordillera de los Andes, te vas a dar cuenta la efectividad y cómo comienzas a trabajar y a cambiar tu forma de pensar que antes estaba obnubilada y que creías que era la verdad, que es lo peor de todo. Entonces, las esencias florales vienen a ser, lo que digo siempre, un antídoto. Es un antídoto para que puedas ver la verdad sobre la verdad. Muy bien, muy bien. Se habla, por ejemplo, de que las rosas son protección. Esto me decía una amiga de Perú el otro día, ¿no? Porque le digo, mirá, tengo 200, 300 rosas aquí en mi jardín de la radio, a unos metros de la ventana. Y dices, es altísima y finísima protección, ¿no? Entonces, cómo a través de interpósitos actores vamos entendiendo lo que la naturaleza sabia nos brinda, nos otorga y también cómo hay zonas del planeta que están como especializadas en la creación, en determinado tipo de creación. ¿Qué sería, cómo podrías definir tú una flor, por ejemplo? Una flor es una herramienta sumamente efectiva, no sólo para decir qué linda que es. Fíjate que para poder recibirse, voy a decir algo muy específico, los debas. ¿Has escuchado hablar de lo que es un deba? Bueno, sí. Tenemos dos excepciones sobre los debas, que son los sabios de oriente y también los elementales de la naturaleza. Los elementales de la naturaleza. Alguien tuvo que pensar cuántos pétalos iba a hacer, para qué iba a servir eso. No sólo para belleza de los ojos, sino que tiene un objetivo muy profundo, cosa que el doctor Bach nos pudo ayudar a poder entender e introducir las esencias florales, ¿verdad? Dentro de la medicina o de las formas nuevas de sanar. Entonces, las flores para mí, yo las utilizo y las veo como una expresión de sanación que te ayudan a subir tu vibración tan alto que empiezas a encontrarte a ti mismo. Es una forma de meditación. No de meditación, de meditación. Es una fuente de información. Son códigos de información que te conectan con lo mejor de ti. Eso es lo que es para mí una esencia floral. Lo que es una flor en sí, que me dedico a extraer todo su potencial para poder ayudar a la humanidad. Ok. Y ahora, ¿qué es un niño, por ejemplo, para ti? ¿Y cómo se vincula con la propuesta que vas a hacer a continuación de este síndrome de atención deficitaria de los niños en los colegios, en las instituciones? Bueno, esta cosa que está tan de moda, ¿no? Mira, un niño es el futuro. Un niño es un ser que es eterno. Yo parto de la base de que hemos tenido muchas identidades diferentes y que un niño se introduce en el planeta Tierra. Y no es que es un cerebro vacío que hay que llenar, sino que es un ser que ya viene con todas las cualidades y todo su potencial de inteligencia que solamente tenemos que ayudar a que lo despierte. No influenciándolo, no haciendo que se parezcan a nosotros, sino el fin de que el niño esté feliz, para que luego sea un adulto feliz también. ¿Sí? Entonces, yo te podría decir como madre de tantos hijos míos, ajenos, etcétera, ¿no? Las flores también son mis hijas. Entonces, en sí, un niño es un tesoro, un tesoro a descubrir. Y esa es la función que hoy debería tener la educación. Porque hoy en día se llena de información a los niños que no sirven para nada. Así que tú sabes perfectamente, por Pedagogía 3000, que hoy en día los niños la pasan muy mal en el colegio. Y encima se los medica porque no entran dentro de determinadas, qué te puedo decir, formas y moldes que tiene hoy la sociedad. Creo que la educación tiene mucho que evolucionar. Lo que es en sí los colegios se quedaron atrás. Y en lugar de ayudar a los niños a conocerse a sí mismos, estamos estudiando cosas, están estudiando cosas que en realidad no los conduce a nada. Hoy en día los niños van más allá de las computadoras, los niños van mucho más adelantados que la educación en sí. Y creo que la educación tiene que renovarse absolutamente. Entonces, estamos en debe con nuestros hijos, con esos niños del futuro. Porque hoy en día los niños están naciendo con una inteligencia increíble. Y son, se llaman supramentales, son niños que ya saben todo lo que le está enseñando el profesor. A los niños no hay nada que enseñarles. Ellos lo saben todo, por eso la educación va a perderse al niño en sí. Claro, por eso se aburren. Se aburren absolutamente. Claro. Absolutamente. Pero voy a contar un poquito qué pasó. Antes no había déficit atencional. ¿Por qué ahora hay déficit atencional? ¿Es cierto esto del déficit atencional? ¿Qué está pasando? Porque hay países que no tienen déficit atencional. Y otros tienen tanto déficit atencional. ¿Es la única manera de sanar a un niño con medicamentos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay brotes de déficit atencional? ¿Qué está pasando? Son preguntas. ¿Qué clase de niños queremos para el futuro? Bueno, ¿te das cuenta niños robot? Niños felices, ¿sí? Niños competitivos. ¿Qué clase de niños? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta sociedad con tanto medicamento para darle el gusto o seguir modas que hoy están en nuestra medicina? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo quiero partir de la base de que el déficit atencional no existe. Que no existe bajo ningún concepto. Y esto es un trabajo que llevo haciendo hace más de 20 años. Y estoy trabajando en muchísimos colegios, trabajo en los hospitales, incluso en las cárceles, ¿sí? Hace muchos años. En diferentes partes del mundo hemos implementado esta forma de trabajar que es muchísimo más natural y más efectiva. Y sin drogar a ningún niño. Esto lo he hablado en muchos países donde realmente es muy serio lo que está pasando, ¿verdad? Al llenar a nuestros hijos sin su consentimiento de drogas legales, porque son drogas psiquiátricas, ¿verdad? Y esto me preocupa mucho porque los padres no averiguan realmente los efectos secundarios del metilfenidato. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy grave lo que está pasando hoy en día. Y yo voy a contar un poquito en el curso la verdad de la milanesa. En todos estos años y todas las consecuencias y todos los niños que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Realmente se cura el déficit atencional con pastillas? ¿O cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos trabajar de otra manera? ¿Sí? Yo pertenezco a los derechos humanos de la salud mental. No sé si tú conoces que existen derechos humanos en la salud mental. Cuéntanos, por favor. Y si no alcanza este tiempo, te invitamos para mañana o cuando sea para continuar, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, la salud mental, hace muy poquito en Estados Unidos, la Fundación de Derechos Humanos de la Salud Mental, frenó una ley que estaba en el Congreso de Estados Unidos donde la Organización de Medicamentos se estaba apoyando a que se diera electroshock a todos los niños sin consentimiento de sus padres. Y esto se frenó absolutamente gracias a la Fundación de Derechos Humanos de la Salud Mental. Porque ¿quién defiende a esas personas, a esos niños, a esa gente que se sobremedica? ¿Sí? Entonces, hoy en día hay mucha gente, ¿verdad?, que está suicidándose por excesos de medicamentos. Entonces, son cosas que son muy serias que la gente tiene que saber que está ocurriendo hoy en día. Y mi trabajo es un trabajo de investigación que quiero compartir en Uruguay y que ya hay personas en Uruguay que han probado el efecto de las flores, que me ha tocado la bendición de poder sacar, investigar. Y con muchísimos resultados, los niños empiezan a madurar, los niños empiezan a aterrizar dentro de su cuerpo, los niños empiezan a ser responsables, a tolerar más la frustración, pero de una manera natural, sin cambiar su esencia. Y eso es lo que voy a presentar, ¿verdad?, en Punta del Este, este fin de semana. Y estoy muy contenta de esta invitación con ustedes. Sí, supongo, Teresita, que... Bueno, primero el agradecimiento a Verónica Brescia, que abrió la conexión contigo. También a Yevita Rosanet, que es nuestra integrante también del equipo, que no pudimos abrir la conexión en este momento, pero supongo que lo podremos solucionar para el próximo encuentro, más allá de tu visita a Uruguay, que también puedas estar con nosotros el resto del año, cuando tú así lo desees. Y supongo que no es lo mismo, Teresita, no es lo mismo un niño desenvolviéndose en el espacio-tiempo, con la percepción totalmente abierta, con sustancias que están derivando, quién sabe en qué procesos químicos, en el interior. Imagínate, no sé, yo me imagino un niño cruzando una avenida o una calle con sustancias tóxicas adentro. No es la misma relación. Mira, hace un tiempo atrás me llama la gente de las cárceles, que no quieren, los mismos gendarmes, no quieren tomar medicación psicotrópica, porque cuando están en medio de las revueltas de los presos y estaban tomando medicación, ellos veían que se les venía todo encima. Imagínate, entonces, imagínate lo que es un niño, un niño detesta los psicofármacos, los detesta, porque les cambia totalmente su personalidad. Y la prueba máxima, mira la cantidad de todo lo que está pasando en Estados Unidos con todos estos asesinatos que hay en los colegios, y todos están, uno a uno de estos niños, están bajo las pastillas. Que tú no sabes lo que les puede descadenar, desde esquizofrenias hasta bipolaridades, hasta estados, ¿verdad?, psicóticos, neuróticos. Entonces, es muy interesante que llegue un momento dado que los padres analicen y vean realmente qué es lo que quieren para sus hijos. Quieren hijos que se saquen una muy buena nota, pero que después se olviden absolutamente todo lo que aprendieron, o niños que realmente puedan disfrutar la vida y sean amados por lo que son, no por lo que pueden ser, o porque los padres se quieren realizar a través de los hijos. ¿Te das cuenta qué importante es mirar en nuestros hogares? ¿Realmente estamos hablando con nuestros hijos lo suficientes o estamos solamente exigiendo esta presión que nos está dando, ¿verdad?, o impulsando la sociedad, este círculo vicioso que en realidad no nos lleva a nada. cuando éramos chicos jugábamos todo el día. Había mucha cultura de la plaza, había cultura, ¿verdad?, de otro tipo de cosas que hoy se van perdiendo porque no hay comunicación en los hogares. Entonces, llegó el momento de decir, ¿qué hacemos? ¿Reemplazamos, verdad?, ¿reemplazamos esto con...? O nos vamos a la miércoles, realmente. Yo he visto en estos años que he estado en Estados Unidos haciendo clases, chicos realmente sumamente empastillados. y que terminan con esquizofrenia, escuchando voces, ¿sí?, o con un ataque cardíaco después de tantos años. Y hoy en día también se está dando muchas pastillas a la gente mayor que va perdiendo la memoria. Entonces, por Dios, ¡Ey!, ¿qué pasa?, ¿qué nos está pasando? ¿Nos estamos desconectando de nuestra esencia, de quién somos realmente? ¿O somos felices? ¿O son felices la gente que empieza a tomar pastillas y empiezan a subirle la dosis cada vez un poquito más? ¿Sí? Vas perdiendo la sensibilidad. Te vas... A mí me tocan pacientes, ¿verdad?, que llevan 20 años tomando determinados medicamentos y me dicen, Pérez, estoy empezando a sentir de vuelta, me siento raro. ¿Sí? En la medida que van bajando sus dosis porque se van sintiendo mucho mejor. Entonces, por supuesto, es realmente 20 años sin sentir. ¿Tú sabes lo que es eso? 20 años sin sentir. ¿Qué queremos? Tú sabes que el metilfenidato son anfetaminas. ¿Sí? Y estamos drogando a nuestros hijos. ¿Dónde están los derechos humanos de los niños? Le preguntamos a nuestros hijos si quieren entrar en adicciones. Entonces, es un tema que tenemos que plantearnos como padres, como sociedad, ¿verdad?, como educadores. ¿Qué queremos? Para el futuro. No sabemos las consecuencias de estos hijos, ¿eh? Del Ritalin. De las pastillas. ¿Sí? Lo que pasa aquí es que alguien se beneficia con esto. Ahora, el problema que nosotros estuvimos analizando muy profundamente en talleres en silencio en la Isla del Sol, justamente con Noemí Paimal y con Yevita Rosanet, Rosario Soto, cuando preguntamos ¿qué era educar? La respuesta fue muy clara y es acompañar. Acompañar. ¿Qué quiere decir? Hacer la empatía con el niño. Tratar de entender su mundo, su imagen propia de sí mismo, su proyección. esta forma invasiva, digamos, no lo va a permitir y entonces allí se pierde la voluntad del ser humano. Es muy grave lo que está ocurriendo. Y gracias, gracias por sensibilizar con tu tarea. No, y el educador, la misión del educador es sacar el potencial del estudiante, es sacar lo mejor que tiene el estudiante para ayudarlo a conocerse a sí mismo, ¿sí? Y a su entorno. Hay una pregunta también, claro, porque ahora con esto de la transgenización de toda la industria vegetal, nos están llegando preguntas, ¿cómo sabemos si la procedencia de las flores de Bach que están a nuestro alcance tienen un origen natural? Es muy buena pregunta. Yo me puedo hacer cargo de mí misma y de las flores que yo hago. Yo conozco muy buenos preparadores florales que sé que viven lo que dicen, pero por supuesto tú a las esencias florales las analizas si te da agua y coñac, no tienen principio activo. Mucha gente cree que pueden ser placebo también. entonces yo les digo ¿cómo funcionan en los bebés, en los niños o en los animales? ¿Esto es placebo? ¿Por qué funcionan tan bien? ¿Te das cuenta? Entonces, yo me hago cargo de las flores que yo hago, ¿sí? Las flores que me toca descubrir y acá estoy y acá estoy, viva, ¿eh? Aquí estoy para poder acompañar a muchísima gente que vive procesos internos muchas veces difíciles y no sabe cómo salir, ¿eh? Pero la terapia floral es una terapia de esperanza. Eso es lo más lindo de todo. La terapia floral, a mí cuando me dicen ay, pero Teresita, ¿cómo nosotros, todos nuestros estudiantes, ¿no? De la escuela, me dicen, yo les digo, mientras que está vivo hay esperanza. Es que tú le estás dando esperanza a una persona que se está por morir. ¿Y qué te importa que le dé esperanza? Si está vivo y puede ocurrir un milogro, como le digo yo, ¿eh? No un milagro, un milogro, ¿eh? Donde la persona realmente empiece a querer vivir. Porque la gente cuando cuando pierde la fuerza, cuando pierde la esperanza, ya se apaga por sí solo. Y te dice siempre estoy cansado, no quiero seguir viviendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo doy fe por lo que yo hago. ¿Eh, Ciro? Y eso es la fuerza que tienen las flores de la cordillera de los Andes. Porque ser preparador floral no es un tema sino más. Yo hago una florcita porque sí, no, no es así. Las flores tienen que tener una alta frecuencia vibratoria. Si tú quieres que el paciente, ¿verdad? Pueda salir adelante desde el que lo hace, desde el que lo da, tiene que ser un trabajo ético con una fuerza, con una con una conciencia total para que se produzca lo que tiene que producirse. ¿Te das cuenta? Esto no es fe. Hay gente que dice, esto es fe. Sí, lo voy a tomar con mucha fe, me dice. Mira, le digo yo, con fe o sin fe te van a resultar, le digo yo. ¿Eh? Porque hay gente que no sabe que está tomando y le resultan totalmente. Entonces, ¿qué pasó realmente que mucha gente empezó a dejar de lado las esencias florales? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿qué pasó en Sudamérica que fue la cuna en su momento de las esencias florales? ¿Qué ocurrió? Que mucha gente empezó a dejar de tomar flores. Llegó el momento de comenzar nuevamente una nueva etapa floral. Una etapa, ¿verdad? Donde el trabajo va a ser desde otro lugar. Un lugar que eso es lo que yo les voy a compartir dentro de mi experiencia. El alcance que pueden llegar a tener estas flores que están emergiendo en un momento donde la humanidad lo está necesitando. La responsabilidad que tú estás poniendo en tu tarea como intérprete para ingresar en el mundo de la magia tenemos que estar muy sanos, muy limpios para poder llevarlo adelante y que tenga el resultado de transformación de la realidad como intuimos que somos capaces también de hacerlo. entonces agradezco infinitamente en el nombre de toda la audiencia de todos los que se están conectando de distintos países que nos están saludando nuevamente a Verónica por el enlace contigo e invitarlos a Uruguay a Punta del Este al Hotel El Remanso 28 y 29 de julio de julio de 2018 ya estás transmitiendo la certeza de que la vida puede más y yo creo que tenemos que mirar para dentro de la familia mirar a los niños que son el hipocentro de la sociedad porque mirando a los niños vemos a los ancianos porque es el antígono las puntas de la vida ahora ¿qué queremos nosotros para el planeta? ¿más idealización? no es un momento de acción te felicito por tu acción bienvenida a Ceres gracias sí quiero decir algo que decía el doctor Bach ¿no? toda enfermedad se gesta en la mente y luego pasa al cuerpo físico mi trabajo es rescatar esas palabras del doctor Bach y y a decir que las flores van mucho más allá que las emociones van a ir a tus pensamientos van a ordenar tus pensamientos para poder callarlos y poder escucharte más a ti mismo el secreto de todo esto está en pensar menos y observar más Teresita Espinoza cómo te pueden ubicar ya sea por tus productos alguna consulta incluso también para inscribirse en tus talleres sí estoy constantemente me toca ir por muchas partes del mundo me pueden escribir a elmundodelonatural arroba gmail.com o teresita.espinoza arroba gmail con z sí teresita.espinoza con z arroba gmail punto com bueno vamos a compartir todos estos datos a continuación en los comentarios de esta transmisión un honor un privilegio y ojalá tengamos la oportunidad de conocerte personalmente y si no también invitarte a que dispongas de este canal libremente para seguir profundizando en todos estos temas que son esenciales muchísimas gracias Ciro por tener esta fuente ¿verdad? este canal maravilloso para que mucha gente que está con esta sensibilidad pueda acceder ¿verdad? a otras formas de pensamiento que van más allá te voy a decir algo fuerte de la mediocridad que hoy estamos en el mundo muchas gracias Ciro por invitarme bueno y también te invitamos que estamos creando el canal andino así que por favor puedes también generar vídeos para compartir con los hermanos del Tahuantinsuyo que estamos recreando esta gran patria que es las tres Américas unidas en bienestar gracias muchas gracias a ti gracias gracias a ti a ti Gracias.